Sabemos que nos enfrentamos a un buen equipo, que la temporada pasada quedó en sexto clasificado, al igual que nosotros, y esta ha empezado muy bien la competición, pero venimos con la ilusión de ganar. Una vez que supimos los grupos, sabíamos que teníamos que jugar contra el Borussia y no es importante o decisivo el hecho de jugar el primer partido aquí. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy ordenado, que juega habitualmente un 4-4-2, igual que nosotros. Casi siempre con bastante gente por detrás del balón, rapidísimo en las transiciones defensivas y ofensivas. Creo que he pasado en un gran ritmo de juego. Es importante para nosotros empezar con buen pie y yo creo que lo podemos hacer bien. Yo también, particularmente, que ya conocí a algún jugador de este equipo, ya me había enfrentado a ellos en selecciones. Esperemos empezar con muchísima ilusión, con muchas ganas y a dejarlo todo. En cuanto a la experiencia, sí, yo pienso que muchos no tenemos mucha experiencia en cuanto a esta competición, pero sí creo que tenemos un gran conjunto, una gran familia, el ambiente en el vestuario es muy bueno y yo pienso que podemos, afrontando las cosas con ilusión y con muchas ganas, yo creo que podemos hacer buenos partidos. ¡Gracias! 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 Gracias.